¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿Neta? A ver... ¡Sí! Mira, están disparando, están disparando Ya los vi, ya voy... Aquí vengo ¡Ah, ya los vi! ¡Putos, putos! ¡No! ¡Me dieron! ¡Me dieron el aire! ¡Dos culos! ¡Ja, ja! ¡Bajé uno! ¡Qué buena bola! Vamos a matar a todos a la verga por el pecho ¡Pero bien! ¡Qué me! ¡Bajaron los vatos! ¿Dónde están? Sí, ahí, ahí... ¡Están ahí atrás! ¡Están ahí atrás! ¡Vamos por ellos! ¡Está fuera de la zona! ¡Está fuera de la zona! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!